Continuarán las lluvias y nublados a lo largo de la semana, declaró el director de operaciones estratégicas del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, Hugo Villa Obregón, esto luego de que el Frente Frío número 19 se colocara como estacionario, perjudicando el territorio estatal. Para el martes pudiésemos tener algunos nublados parciales en la entidad a lo largo del día y algunos de estos nublados estarían acompañados con precipitaciones. Las lluvias que se están esperando no se estima que sean intensas, pero sí que sean entre ligeras a moderadas en diversos puntos del estado, la situación está muy dispersa. Pese a que no representa un peligro para la población, recomienda a estos tomen sus precauciones ya que estas lluvias y cambios climáticos estarían condicionando las actividades de los ciudadanos en general. Finalmente señaló que las temperaturas estarían entre 31 y 32 grados máximos y mínimas entre 20 y 22 grados centígrados. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.